No, no la temas, ella te mira, de donde tú doblas constantemente los días y de noche aún te visita, y tú quizás ni sospechas que algunas veces por tu hábito ella te respira, y esa palidez que de repente, mientras duermes, te marfila, desde acaso otro sueño, la huida de tu frente y en cera, anticipadamente en lila los párpados que te sellaría. Sí, ella es detrás, siempre detrás de ti, y es contigo, hasta cuando hacia las diez de un azul de septiembre tú vibras con la brisna en ese algo que lejos de pulsarla apenas y verticalmente le mide en otro jade el minuto, como un lapidario de éste, mineándole en su línea el centelleo que a su pesar no remite, no el circuito. Ella es menos que una sombra, o es en nadie que te pierde en lo invisible y que te habita, más en ti, en ti, que afuera entonces del tejido, de la millonésima de segundo que tú mueres al vivirte. Pero puedes, con todo, hacerte tú ella misma, ardiéndote antes de que se incline sobre tu velilla, tal el héroe al alzarla en una sola llama, con la suya ganándole al destino el soplo que la oseguía. Y como tú, pues, en el poema en que de súbito a sí mismo quemas ese momento de la oscuridad o de la luz que de todo y de todos asumiste y que con tu sangre también les rindes en insignia del silencio a flamearle cuando el hasta por igual deba fundírseles en lo que abraza de improviso el alrededor de unas islas.